Ya les hablamos de las ventajas de alojarse en un hotel como el Radisson Ambasador, pero quiere ahorrar más aún en sus vacaciones. Esta tarjeta es la clave. Jesús Manuel, cuéntanos qué es Travelcard. Travelcard es un concepto de mercadeo que le provee al visitante como el puertorriqueño a ahorrar miles de dólares durante el año a través de descuentos que se pueden conseguir a través de un portal cibernético, donde la dirección es www.travelcardtr.com. Tenemos una revista que también recoge los descuentos que tenemos durante el año y todo esto se redime sin la necesidad de recortar cupones o llevar libros, sino simplemente con una tarjeta que dura todo un año y que al presentarla y usted identificarse apropiadamente, obtiene el descuento que se le ha prometido. ¿Ese descuento se puede utilizar cuántas veces? Eso es lo mejor de todo. Este descuento lo puedes utilizar durante todo el año, las veces que sea necesario. Por ejemplo, si vas a un restaurante o si vienes aquí mismo al Hotel Radisson, tienes un 25% de descuento de la tarifa del hotel y puedes redimirla 3, 4, 5, 10 veces durante el año si es necesario. ¿Esa tarjeta dónde se consigue? Esta tarjeta la puedes conseguir a través del mismo portal cibernético, donde te provee para tú poder comprarla a través del mismo. Aquí en el hotel la puedes obtener. Tenemos cibernet café aquí en el condado y también en Isla Verde. En el área oeste, donde quiera que vayas al área oeste donde haya una oferta, puedes conseguir también la tarjeta en los restaurantes y hoteles participantes. Y así por el estilo, ya muy pronto vamos a tener una red de distribución a través de toda la isla. Bueno, pues ya saben, tienen ahí una herramienta para economizarse un dinerito en estas vacaciones o todo el año. Ahora que las cosas están un poquito apretadas, ya tiene ahí travel card para que resuelva. Eso ha sido todo por hoy. Si desea conocer más de las novedades que le hemos presentado en este programa, visite nuestra página de internet www.buenviaje.tv o inscríbase en nuestro grupo de Facebook, al igual que cientos de personas ya lo han hecho. Los espero la semana próxima en una nueva edición de Buen Viaje. ¡Suscríbete al canal!